Este es un reporte para la Prensa Unidad, nos encontramos exactamente en este momento en la zona del Paraíso donde vemos poca afluencia de personas, algunas entidades comerciales únicamente prestando el servicio es lo que se ha visto en esta zona del oeste de Caracas, también pudimos pasar por San Martín donde también el flujo de personas es muy parecida, vemos muy pocas unidades de transporte público en el oeste funcionando y como podemos ver acá, todos los comercios en su mayoría cerrados también en esta área como indicamos, previamente fuimos al área de San Martín, también vimos el comportamiento muy parecido del área comercial nada más entidades bancarias es lo que se ve abierta, mucho patrullaje policial es lo que se observa en algunos sitios algunas cadenas si se observan funcionando y operando y algunas personas también han acudido mucho patrullaje también se ha observado en esta zona del oeste de Caracas comunicamos, este es un reporte que podemos compartir para Prensa Unidad